Han sido 1773 las embarcaciones participantes en Italia en la regata internacional de vela barcolana, la mayor regata de vela del mundo. Este segundo domingo de octubre, como cada año, se ha celebrado en el Golfo de Trieste. El velero Arca, patroneado por Furio Benussi, ganó la 55 edición de la Copa de Otoño. Debido a la falta de viento, la regata se acortó con el primer barco. En el segundo puesto, Prosecco venció en el duelo con Way of Life.